...posiblemente se ha juntado la parte de ellos, pero si no hay material, no hay material, no hay cantidad de gente, ¿no? Entonces, como auxiliar y como un té, que mismo los vecinos se han hecho para que se han hecho en el sector, entonces ya se ha hecho necesidades que se han hecho, tal como se ha hecho en la inauguración de los que se han hecho en el sector. En este momento, quiero agradecer a todos los que se han hecho en el sector, y a todos los que se han hecho en el sector, y al mismo parte, los que se han hecho en el sector, donde se han hecho en el sector y se han hecho un poco de dinero, y por lo menos, y la legalidad, se ha hecho más de cuestiones porque los que se han hecho en el sector y deseen de la energía y el agua negra, y se han hecho en la vacuna. Y ahora los vecinos están en el mundo, pues en modo ya se incómodo pues que quien hasta el chapón que va a ir pero mantiense a ver que se haya perigüe 33 tú yo creo 33 o 36 y haré risca ya caros callar y mano de obra vecinos después de ir a llevar porque la paja torpe es un baile y luego la impendición y como ya no más